Voy a hablarles acerca de una publicación que hizo Lápiz Consciente. En su cuenta de Instagram y me quiero compartirla con ustedes, porque me parece muy el comentario de Lápiz para compartirlo con ustedes atinado. Oigan lo que publicó Lápiz en su cuenta hace dos días. Durante esta gira me di cuenta que soy hasta que aparezca otro. Hasta el momento soy yo lo mejor que ha pasado en RD. Sin promo, sin tema pegado y sin apoyo de radio, televisión ni prensa en Estados Unidos, rompí con 21 presentaciones en un mes. Gracias, no. Muchísimas gracias a todos mis compatriotas y demás latinos que me apoyaron en esta travesía. Los amo. Gracias. Feliz, rompimos y ahí hay etiqueta a las personas involucradas en este tour de Lápiz Consciente. Felicidades a Lápiz por esta hazaña que acaba de lograr de hacer una gira y queda definitivamente demostrado que Lápiz es un artista solvente. Lápiz es una de las figuras más seguidas por los fanáticos, no simplemente por una pegada, sino por un legado establecido. Para nadie es un secreto, ¿verdad? Que quizás Lápiz ahora mismo no está en la mejor posición de pegada y sus fanáticos mantienen el mismo cariño y respeto a pesar de hoy no estar pegados. O sea, que es un dato muy importante. Ustedes saben que la mayoría de fanáticos que siguen a algún artista lo siguen de momento por pegada. O sea, porque el artista te matando en la calle, haya tirado una canción y tenga varios temas metidos. En el caso de Lápiz, tiene, diría yo, el público más fiel de RD que son los lapicistas. Esto le da cierto nivel y diferencia de otros artistas del patio. De que en su momento también es señalado por otras cosas que quizás ahora no destaco. Pero, si ustedes se fijan, en su cuenta de Instagram, Lápiz tiene muy buen alcance. Si nos vamos a cuestión de seguidores y demás, Lápiz tiene en su Instagram, señores, 1.8 millones de seguidores. O sea, que ahí hay una gran fanaticada fiel que lo sigue. Y vaya a páginas de internet cuando hay un comentario que quizás no favorece. Que también está mal, porque a veces los fanáticos como que se exceden. Hablando y defendiendo cuando se hace alguna crítica positiva. He visto como esos fanáticos, señores, le queman. A mí me lo han quemado. Le queman el Instagram, literalmente. Y ahí es donde me baso para decir que los lapicistas son una de las fanaticadas más fieles. Por no decir la. Comparten este lugar con los mozaristas. Con los mismos fanáticos de Lápiz Consciente. Que siempre han estado como ahí. ¿Verdad? Entre otros. Por no mencionar. Cuando un artista llega al nivel de lápiz. Entonces, para hacer este tipo de giras no necesita necesariamente una canción pegada. Porque ya tiene un repertorio de años. 15 años de carrera. Que esto le sirve para tocar un buen party de un buen tiempo. Una hora en tarima, hora y media. Por eso quizás el desahogo de lápiz. Que vi muchos comentarios. Gente poniendo frutas. Y estoy haciendo esta aclaratoria. Para quizás el que no maneja estos datos. O no lo recuerda. En el caso de Lápiz. Para hacer una gira exitosa. No tiene que tener canciones pegadas. Bueno. Ya si se trata aquí en RD. Para contratarlo. Ya si. Porque imagínese. Donde él va a una discoteca. Quizás en la Venezuela. Viene al centro. Es una misma ciudad. El negocio es diferente. A otros países. Es mi opinión. Ahora. Ustedes como oyentes. Si Lápiz mañana tiene un party. Acá en Santo Domingo. Lo irían a ver. Aunque no tenga una canción pegada. Para yo saber la opinión de ustedes como oyentes. Irían a ver un party de Lápiz. En este momento. Aún no esté una canción pegada localmente. 809-566-1045. En la mix. El Rey Papa Radio. Luis Nicorpran. Que me lo pusieron los oyentes ese nombre. Es que. ¿Verdad? Te dicen que ahora el Rey Papa. No. Se lo pusieron los oyentes. Buenas tardes. Buenas mío. ¿Cómo tú estás, bro? Oye. Todo bien. Cuéntame tu opinión. Yo voy. Aunque sea. A Júpiter. Pero voy al Papa de Rá. O sea. Tú irías a un party de él. Aún no esté en su momento ahora. Pero con una canción pegada matando en la calle. ¿Verdad? Voy como sea que sea. Papá, papá. Mi respeto. Gracias, brother. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, papi. Gracias, mi vida. Y tú cuéntame tu opinión de este tema. Claro que voy. Tú eres fanática de lápiz. Claro. Lo llevo en la sangre. Oh, oh. Muchatro, el lapicista. Claro que sí. ¿Qué canción de lápiz es la que más títete te llena y te llega? Toda, mamá, papi. Wow. Qué rico todo, ¿no? Hello. Hello. ¿Qué, lo qué? Bien. Dale, bro. Luis, mi corporal. El Montro te llama de Villamella. Dímelo, Montro. Tu opinión. Perdiciones para ti. Ojalá que sea mañana en el estadio olímpico para que lo llenemos. Gracias. Gracias, fanáticos de Lápiz Consciente. Un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. El Tavo te dice en la casa. Dímelo, Tavo. Luis, ni qué diría. Porque hoy hay una cosa que tú tienes que entender. Y lo demás oye. El lápiz tiene trayectoria, deja memoria, ¿no? Sí. Pero la canvásica es desesperada. O sea, él dice. Y mire, y la semana pasada precisamente yo hablaba de los artistas que tienen canciones que no pasan de moda. Y la mayoría de gente mencionaba el mismo lápiz. Buenas tardes. Dímelo, guaguaguá. ¿Qué es lo que? Aquí, Alvarito Rosario, desde Villa María City. Alvarito, tu opinión. ¿Irías ahora mismo a ver a una fiesta de lápiz consciente? Pero ven acá, a todas las que me inviten. Yo soy lápizita. Gracias. Buenas tardes. Saludos. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que, Luis? Adelante, mío. Papá Clint, de este lado. ¿Qué es lo que? Papá Clint, tu opinión. Claro, Clint. A para quien le quiera. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes, Luis, mía. ¿Qué es lo que? De este lado. Dímelo. Esta visita, pero iría a un show de lápiz porque hay que darle su respeto. Claro. Papá. Gracias, brother. Hello. Hello, que es mío. Adelante, brother. Tú. Claro que sí. A todos los lados le vaya el lápiz porque eso no pasa de moda, amigo. Ahí está. Última llamada. Hello. Buenas. Ok. Señores, ahí corroboramos lo que yo acabo de comentarles. En el caso de lápiz, oigan bien, en el caso de lápiz, que son 15 años de trayectoria, no necesariamente necesita pegar una canción para tener esta gira exitosa. Como él mismo lo puso en el post, no estoy ahora mismo con canciones pegadas. Y revienta los paris, comprobado a través de las llamadas de los oyentes que dicen que todos, en su mayoría, irían a un pari automáticamente y llegue al país que ya está en República Dominicana. Creo que vi algo como que va para Panamá. Así que, lapicistas, siguen dándole. Déjame coger esta llamada. Buenas tardes, saludos. Hello. Hello, buenas. ¿Quién me habla? El negro de este lado. Negro, estoy hablando acerca de lápiz, que los fanáticos han dicho que van a un pari, aunque no tenga quizás una canción pegada. ¿Tú también? Claro, mi hermano, pues te estoy oyendo. Pero ojalá que fuera ahora mismo para irnos todos para allá, para llenar esas vainas. Por ejemplo, ¿tú has sido algún show de lápiz, algún evento, un concierto? ¿Lo has visto? ¿Qué es lo más que te gusta de su show en Tarima? ¿Qué? Anda, se le cayó la llamada. Gracias. Ahí está. Comentarios debajo sobre este video. Y suscríbanse al canal. Luis Nicor... Vamos a poner algo de lápiz a propósito. Vamos a poner esta canción de lápiz. Música nueva de lápiz consciente. Se llama No Hay. Está dedicable este tema. Creo que le sale a los oyentes románticos del... Arrrrrrr.